100 palabras. La austeridad no aplica para los deportes, especialmente en Sinaloa, revelando un sospechoso romance entre el gobierno federal y estatal. López Obrador prometió regresar el béisbol a Guasave y lo cumplió. Recaudó 136 millones de pesos entre recursos federales, estatales y privados para la remodelación del Estadio Francisco Carranza, un estadio a usufructo del dueño de los recientemente franquiciados algodeleros de Guasave, Alfredo Aramburu, ligado a empresas que denunció el SAT por refraudación fiscal y lavado de dinero. Pero además el gobierno de Kirin Ordaz cedió el lujo de construir el Kraken, 700 millones de pesos en un estadio de fútbol en Mazatlán, entregado a grupos salinas para su negocio, olvidándose de proyectos prioritarios y de las grandes carencias de la entidad. Inversión para los privados y cero retorno para los sinaloenses. Y el Estado de Derecho, la transparencia y la lucha contra la corrupción y el Estado de Derecho, la transparencia y la lucha contra la corrupción. Y el Estado de Derecho, la transparencia y la lucha contra la corrupción y la lucha contra la corrupción. Derecho, la transparencia y la lucha contra la corrupción. Derecho, la transparencia y la lucha contra la corrupción.